Un incendio que dejó pérdidas millonarias y que consumió por completo una bodega de almacenamiento de electrodomésticos y materiales de obra se registró la noche del jueves 30 de abril en el municipio de Ureña junto al popular supermercado Durifree en la frontera con Colombia. La conflagración inició promediando las 11 de la noche hora colombiana en la parte interna de la bodega que minuto a minuto fue tomando fuerza y extendiéndose a todos los rincones del lugar. El incendio fue controlado gracias a la acción de los cuerpos de bomberos venezolanos de Ureña y Rubio y de los municipios colombianos de los patios Villa del Rosario y Cúcuta. El único herido fue un conductor de una tractómula quien intentó sacar del estacionamiento de la bodega su vehículo y sufrió algunas raspaduras y contusiones en la cabeza. El representante legal del depósito se abstuvo de dar declaraciones a los medios. Gracias por ver el video.